Los maté, tícinó, y si vay, pa' matar, los va a matar. Antijodas hasta la rama. Ey, ey, ey. Déjame saber si quieres droga y te vendemos. Déjame saber si hay un problema y te matamos. Déjame saber cuál es el caso y nos metemos. Dime, déjame saber y entre todos te lo metemos. Déjame saber si quieres droga y te vendemos. Déjame saber si hay un problema y te matamos. Déjame saber cuál es el caso y nos metemos. Déjame saber y entre todos te lo metemos. Esos palos no tienen muertos, los tienen de colección. Tú no sabes cómo se siente cuando vas pa' la misión. Tú no sabes cómo se siente cuando se apreta el botón. No sabes lo que es verde en la C, explotó el muelo. Sabes que parto golpe y tuvo que morir un cabrón. Le prendimos el palo en el sonrúfo, un póster áncer, el jay morón. Hizo una parka en PR y ahora anda en la C morando. Me llamó chillando y le volcamos el caramba. Se murió el mamón. Mira lo que es llorón. Mira lo que es llorón. Se murió el mamón. Mira lo que es llorón. Güey, lo maté, lo maté. Y tu mamá tiene el fe de volverte a güey. Pero no, oh, 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 oh. Ahora odio charro. Si pasas por el puerto desde el bote, te voy a tirotear el carro. Forma el tiroteo y se vuelve mecánico. Todo el mundo a esconderse bajo los carros. Déjame saber si quieres droga y te vendemos. Déjame saber si hay un problema y te matamos. Déjame saber cuál es el caso y nos metemos. Puta, déjame saber y entre todos te lo metemos. Déjame saber si quieres droga y te vendemos. Déjame saber si hay un problema y te matamos. Déjame saber cuál es el caso y nos metemos. Puta, déjame saber y entre todos te lo metemos. Puta déjame saber y entre todos te lo metemos ¿Qué pasó cabrón? Dímelo gordillo Esta gente que se tienen que aguantar A guardar mano como los mones o la gran puta Ahora dímelo panda black Pero vale kilo cabrón Bueno Tú sabes que nadie sabe de nosotros cabrón Nadie nos conoce cabrón